Al fin de semana, gracias por seguir en la sintonía del 91.5 de FM. Ya escucharon mi nombre, Dulce Rodríguez Moreno, y los voy a acompañar esta hora con información que espero sea útil en su día a día. Siempre les digo que busco, igual que mis compañeras, temas que les ayuden a facilitar, pues, a facilitarles la vida. Y aprovecho para saludar a quien me apoya en este espacio, a Omar Machain, que todavía está en el control operativo. Gracias, Omar, a Zahid Yamel, que me apoya en la producción, y a Rocío González Araoz en las redes sociales. Este programa y al de, igual, el de mis compañeras, Laura Martínez Gamiño, Cristina Arana, lunes y miércoles, respectivamente, lo pueden volver a ver también en YouTube. Ya, el de ella ya está listo. Este se empieza a subir por la tarde-noche o el sábado para que puedan escucharlo o compartirlo. Si creen que a alguien les pueda interesar el tema. Y sin más preámbulos, nos vamos con nuestros invitados, a los que les agradezco mucho acompañarme este día desde la cabina azul, a Alejandra Serna y a César Morales, de hermanos Vázquez Medina, porque el SAT nos tiene una aplicación que sé que a las personas que necesitan o que quieren simplificarse los trámites, les va a ir como anillo al dedo. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos este día. Muchas gracias a ti, Dulce, y a tus radioescuchas, que este es un tema que les va, como dices tú, a favorecer, porque casi todos, todos ahorita, hoy en día, facturamos. Como dice Shakira, las mujeres ya no lloran. Ya no lloran, ya facturan. Así que estamos con un temazo que, de hecho, salió apenas el viernes pasado en el SAT y, pues, ya se está difundiendo por todas partes, como dicen ahorita, en todos los medios. Y muchas gracias, César, también por acompañarnos este día aquí en la cabina. Hola, Dulce, muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio y, pues, que estén muy atentos a lo que vamos a platicar el día de hoy. Sí, definitivamente este tema de tener las aplicaciones en nuestro teléfono que nos faciliten la vida es como esta nueva etapa de la modernidad, ¿no? Muchas personas sí todavía tienen esas dudas sobre las aplicaciones de los bancos, sobre cierta seguridad de las aplicaciones, pero definitivamente este tema de factura SAT móvil que va a poder facturar a través del teléfono nos va a ayudar bastante a las personas que estamos realizando estos trámites. Yo me acuerdo alguna vez que facturé para mi papá, se sabía el de memoria, todos sus números, la dirección, bueno, y otras personas hasta imicaban, no tenían en un papelito en su cartera todos los datos fiscales y que con esta aplicación se busca precisamente que sea más fácil, Ale. Sí, esta aplicación nos va a favorecer a todos como contribuyentes y pues más que nada porque el SAT está pensando ya en algo más fácil para que no haya como que dudas o que tengas pretextos de no hacer tu factura. Hasta en el primer momento que te paga una factura, ya no vas a tardar ni 10 minutos en hacer una factura, menos. Yo ya fui muy lejos 10 minutos, pero ya tienes tu móvil y donde quiera cargamos con el teléfono, entonces ya no tenemos pretextos de que no tenemos nuestros archivos junto con nosotros. ¿Y cómo funciona? ¿Se puede descargar en las aplicaciones? ¿Cómo funciona, César? Sí, Dulce, mira, pues prácticamente es como aplicaciones WhatsApp, Facebook, cualquier tipo de aplicación. La descargas pues en Android o en iPhone también y pues obviamente tienes que aceptar términos y condiciones por el tema de avisos de privacidad y toda esta parte que maneja la aplicación. Como comenta bien mi compañera Ale, pues teniendo un teléfono móvil con internet, puedes descargarlo e ingresar a la aplicación y comenzar a elaborar tus facturas desde tu teléfono. ¿Y esto es para cualquier régimen, cualquier persona la puede descargar? Sí, puede ser persona física o también personas morales, que obviamente tengan RFC y que quieran emitir alguna factura de ingresos. Y también, Dulce, porque preguntan muchos contribuyentes, ¿para qué me sirve ZapMovil? Entonces, pues es para generar y enviar facturas gratuitas. Aquí quedemos claro que muchas veces decimos, es que tenemos que descargar folios para pagarlos. Entonces, aquí es totalmente gratis y todo, nada más es para la facturación de ingresos hasta ahorita. Pura facturación de ingresos de la 4.0. Descargar la aplicación, como dice mi compañero César, y tener los archivos en tu móvil, en archivos bien guardaditos en el que hay el ser y tu contraseña. Lo más padre aquí, que ya para reducir todo ese tema de que si te piden tu constancia, que en muchos lados te piden tu constancia, ya nos va a dar también de inmediato un QR. Ah, ok. Que eso va a estar padrísimo porque ahí viene toda tu información. Esta constancia de situación fiscal, que se volvió tan necesaria, que hacían filas y filas para sacarla. Sí, como comentas, pues el SAT obviamente está pidiendo más y más información, pero de igual manera está facilitándolo con este tipo de aplicaciones. En este caso también hay una aplicación que se llama SATID, donde puedes descargar tus constancias, generar tu contraseña o renovar tu firma electrónica. Si no tiene, si tiene menos de un año de vencimiento, en esta aplicación SATID lo puedes hacer. Entonces te está facilitando ahora sí que los trámites. Y con esta también de la factura SAT móvil, pues como comentaba, si andas de viaje, alguien te pide una factura, te conectas a internet, ingresas ahora sí que tus datos fiscales, tu RFC, tu contraseña, y tus archivos de certificado digital, que son con los que aceptas o timbras las facturas. Los puedes cargar en la aplicación. Entonces si ya te habla un cliente, andas de viaje, te conectas a internet, generas la factura y se la puedes ahí mismo compartir vía WhatsApp o vía correo. Y también esta parte que me dicen sobre los trámites de renovar la firma y todo esto, pues hace que la carga de las citas, que hay que recordar que durante la pandemia, a mí me tocó, quería renovarlo de mi situación fiscal, la constancia, y dije, bueno, de una vez voy a hacer todo el trámite, ¿no? Bueno, seis meses tuve que esperar de que saqué la cita para que realmente se hiciera el día de ir y que ahora con esto, pues se busca exactamente eliminar, pues este tipo de trámite tan tedioso de ir a formarte, esperar, es rápido. En realidad ya entrando al SAT es muy rápido. Pero ahora está menos alejadas las citas o cómo va esa parte? De hecho, qué bueno que pones esto en premura porque mucha gente dice, no, es que ahorita el SAT me está poniendo en fila virtual. Qué bueno que te ponga en fila virtual tu contribuyente porque ahí vas a estar viendo tu turno y prácticamente ya son menos de 15 días. Si era un mes o un mes y medio que decían, oye, pero para la firma electrónica es tardadísimo ahorita porque todo el mundo, todas las empresas están pidiendo tu fiel prácticamente, ¿no? O tú mismo como contribuyente que tengas cualquier régimen, actividad empresarial, que tengas que facturar, pues imagínate. O que tengas que timbrar las nóminas de tus empleados, pues también era muy tardado. Pero ahorita ya si te formas en fila virtual es algo positivo. No, es este, quiere decir que ya tienes un turno que tienes que te va a avisar el SAT por medio de tu correo o por medio de mensaje donde tienes que confirmar tu cita porque todavía te manda el mensaje y te dice que confirmes tu cita y si no, pues ya. Ahora si no la confirmas, tú piensas que ya tienes tu cita, pero no. Tienes que abrir ese link para confirmar tu cita y posteriormente ya te manda tu acuse. Bueno, qué importante porque también, igual ahorita ya tenemos que ir a la pausa, pero hablando también de temas del SAT, quiero que me cuenten, regresando, sobre estos correos, no sé si les han llegado, de que están enviando al buzón tributario información falsa. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de este tema que creo que también les puede interesar mucho a nuestros radioescuchas. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y más. Los temas que necesiten atención profesional y reportes sobre animales en el municipio de Tlaquepaque deben realizarse a las líneas 3336-007145 o 3333-679066. Son los teléfonos directos de salud animal. Regresamos a zona de servicio, a zona de servicio estamos platicando con Alejandra Serna y César Morales de Hermanos Vázquez Medina sobre este tema de la factura SAT móvil y también les comentaba, no sé si les ha pasado que les llega algún mensaje, correo electrónico donde dicen que el SAT se quiere poner en contacto contigo, pero ¿qué es lo que tenemos que ver César para verificar si realmente es un correo de ellos y no es alguna liga o algún link engañoso, malicioso? Sí Dulce, mira, últimamente hemos tenido casos de clientes que nos han estado contactando porque han estado llegando correos masivos, los cuales en esta parte sí son apócrifos. Es la importancia de estar bien asesorado por algún contador donde, en el caso de nosotros, nuestro cliente nos avisa, me acaba de llegar este correo, entonces nosotros ya lo analizamos y vemos si realmente es verdadero o es falso y ya les comentamos. Pero, como platicábamos, el medio directo es ya el buzón tributario. Bueno, ahí si te llegan mensajes directamente al buzón, eso sí hay que atenderlos porque en algunos casos cuando son requerimientos fiscales, ahí tienes tres días hábiles para ver el requerimiento y si no, pues ya el SAT da como de que ya lo viste y de ahí aplica el plazo. Pero en el caso de los correos se está llegando mucho de diferencias en cuanto a impuestos. Como ya tiene toda la facturación, el SAT te dice, ¿sabes qué? Yo tengo que tú cobraste un IVA de 10 mil pesos y nada más me declaraste 5 mil en tal periodo, por ejemplo, en enero de 2018. Están llegando mucho este tipo de correos de diferencias de ejercicios anteriores. Aquí en este caso lo que se tendría que hacer es, pues, revisar prácticamente la información que estás presentando para evitar este tipo de correos. Pero sí, últimamente han llegado algunos y son apócrifos. Así que, al final de cuentas, este buzón tributario que está dentro de la plataforma del SAT es algo a lo que le estuvieron dando mucha promoción o tratando de que la gente lo tuviera activo y que lo estuviera checando precisamente para, por ahí, ponerse en contacto con los contribuyentes. Sí, más que nada para evitar estos malos entendidos, ¿no? De que sí están llegando varios correos que ya emiten que tú debes impuestos por mensuales, pero también si ingresas al buzón tributario, entras solamente con tus claves. No hay de otra forma. Tu firma electrónica o contraseña, CIEC, que son los únicos contribuyentes los que ellos tienen. Por eso es tan importante que tú solamente o tu contador tengan esa firma electrónica para que no tengan malos hábitos, ¿no? Sí, que evitemos, pues, caer en estas trampas, por así decirlo, y también estar al pendiente de la información que nos llega porque si tenemos algún requerimiento y nunca lo revisamos o quizá, pues, no tenemos contador y ya empezamos a generar más, ¿cómo se puede decir?, más facturas o empezar a trabajar más esta parte y no atendemos los requerimientos, se puede generar hasta sanciones y multas. De hecho, la semana pasada nos contactó un contribuyente, de que un cliente de nosotros, donde decía él que le habían cancelado su cuenta. Entonces, ya viendo, él tenía poco de haber ingresado con nosotros y sí, años anteriores, él había tenido otros contadores en donde sí le hacían su contabilidad, le declaraban, pero como dice César, le enviaban unos mensajes donde decía que tenía diferencias, más nunca le dio el seguimiento de qué eran esas diferencias de impuestos. Entonces, acá eran diferencias o pagos no hechos de retenciones. Entonces, para el SAT es muy importante ese impuesto, ¿no? Entonces, te dice, ya te avisé por este medio, te avisé por buzón, tres veces te mandé aviso y pues ahora, ¿qué hacen? Definitivamente va al banco y dice, oye, ¿quién me canceló la cuenta o qué onda? Y ahí te dice, ¿sabes qué fue el SAT? Sí te dice quién te canceló y la razón, pues, solamente el SAT. Y para que te descongelen esas cuentas, o sea, es ponerte el corriente sí o sí. Entonces, no hay como estar con ese medio de contacto muy, muy, muy en el buzón tributario. Es importante mantener actualizados tus medios de contacto, porque, por ejemplo, anteriormente haces una actividad y tenías algún correo, ¿no? Ya viejito que ya no utilizas y entonces ese se quedó guardado. Entonces, el SAT, pues, como es el que tiene registrado, ahí te manda información, pero resulta que, pues, tú ya no lo usas ni nada. Entonces, es importante actualizar sus datos de contacto, sus medios de contacto en el buzón, que es un correo electrónico que puedes agregar hasta cinco correos y un número de teléfono al cual el SAT te puede también estar mandando mensajes de texto. Sí, para estar al corriente. Y otro de los temas que quiero tratar es sobre lo del reciclo, porque les dieron más plazo. Igual fue como con la constancia de situación fiscal, que era tal fecha y dijeron, bueno, vamos a extender el plazo. Y aquí también dieron hasta el 2 de octubre, ¿no? Sí, Dulce, es al 2 de octubre para que tú si debes impuestos o no estás actualizado, pues, estar al 100 ahorita en todos los sentidos de todos tus impuestos, tener tu firma electrónica vigente y si no, revisarla. Es muy fácil revisar hasta cuándo y podemos renovarla por internet para que no hagamos esas filitas o esa fila virtual ahorita por las citas del SAT y estar activo su buzón. Si no tienen esos tres requerimientos del SAT, pues, te van a… Aunque tú quieras seguir en ese régimen de reciclo, pues, no, no vas a estar ya. Y la verdad, no creo que cualquier contribuyente quiera salir de esa… Es lo que te iba a preguntar. Este régimen, ¿a quién beneficia? ¿Quién son los que más están inscritos en él? Pues, mira, el SAT ha estado implementando nuevos regímenes para invitar a personas a que se inscriban al RFC porque todavía hay muchas personas que no facturan, que no ingresan su dinero al banco. Entonces, por ejemplo, iniciaron con el RIF, el régimen de incorporación fiscal, hace tiempo que daba un beneficio de exención del 10% durante 10 años. Ahora, este, con el reciclo también invitan a más personas a que se inscriban al RFC y fíjate que este régimen, el impuesto máximo es el 2.5% que puedes pagar, ¿sí? Del 1% al 2.5% dependiendo del rango de tus ingresos. Entonces, es un régimen, la verdad, muy bueno para personas que tengan una tienda de abarrotes, alguna ferretería… Una cremería… Una cremería, todos esos pequeños contribuyentes, no sé si recordarás, hace tiempo se decía el REPECO, que era el régimen de pequeños contribuyentes, pues prácticamente es como este régimen donde, te comento, la tasa máxima de impuesto es el 2.5%, comparado con un régimen de persona física con actividad empresarial, que es el máximo del 35%. Entonces, si te pones a comparar y dices, no, pues, o sea, me conviene el reciclo, entonces hay que ponerse al día para permanecer en ese régimen. Y en nuestro radio escuchas, a lo mejor que nos están escuchando desde una tlapalería, una papelería y dicen, oye, eso me interesa, ¿todavía se pueden inscribir o ya no está abierto a nuevos contribuyentes? Ah, no, sí. De hecho, esto es para los que ya están dados de alta como reciclo desde el año pasado hasta ahorita y ya si tú quieres ingresar a un nuevo régimen, puedes escoger este régimen. De hecho, cuando te das de alta, si vas al SAT, te dicen, te recomiendan inmediatamente el reciclo o te dicen, tenemos actividad empresarial o también depende en dónde estás, si estás como honorario, o sea, también puedes entrar, arrendamiento, o sea, también hay muchas facilidades. Las personas que hacen freelance de fotografía. Sí, también, porque estamos hablando de un régimen muy noble, que es de 1 a 3.5 millones para poder estar en este régimen. Y ya para las personas morales estamos hablando que un tope hasta el 35 millones. Que al final yo siempre les digo a nuestros radio escuchas que estos son temas de la vida adulta, pero definitivamente, bien dice ese dicho algo así, ¿no? El diablo y el SAT son a los que siempre hay que tener bien o estar bien con ellos porque al final de cuentas, ahora que han empezado estos cambios en la ley, estos cambios, modificaciones, pues estamos más a las expensas de caer en algún error o tener alguna sanción si no nos ponemos bien atentos a los cambios y todo lo que tiene que ver con los impuestos siempre es estar bien en ese tema para quitarnos ese peso de encima y luego pensar que después van a venir a, porque puede ser hasta embargo, que puede ser la mayor sanción. Mira, ahorita ya estamos más, nos identifican más rápido porque todo es por medios electrónicos. Ya la contabilidad es electrónica, todos los impuestos son más fáciles de detectar. O ya tus facturas también saben, el SAT te tiene como, estas son las que hicieron, los ingresos, sus ingresos, sus nóminas, o ya tiene todo detectable. Entonces ya no hay forma de que digas que no, ya hay que presentar tal cosa. Y sabemos que a muchos contribuyentes no nos gusta pagar impuestos, ¿no? Y queremos escoger a muchos contadores que digan, ay, pues ahí me declara sinceros. Pero no, realmente no, porque es como hacerles, en vez de ayudarlos, les hacemos un daño. Porque en realidad ya el SAT ya revisa tus ingresos. Y ya cuando te metes a hacer tu declaración, ya el SAT te dice, ah, fulanita, facturaste tanto. O sea, ya no hay como que dices, pues voy a ponerle cero. Y voy a engañar. Así es, ya sabe de lo que está más que nada facturado. Y lo que te llegó, lo que compraste y todo, al hacer las transferencias, pues ahí tiene esta huella digital que va diciendo, compraste tanto, vendiste tanto, ¿no? Quiero que también, César, aprovechar para que nos invites a que se pongan en contacto con ustedes, porque como yo, a lo mejor hay muchos radioescuchas, que en el tema de los números y de los contadores, siempre es mejor tener algún experto, alguien que nos asesore correctamente. ¿Dónde los pueden contactar? Claro que sí, Dulce. Mira, nos encontramos en nuestras oficinas aquí en Guadalajara, en calle Sol número 2912, en la colonia Jardines del Bosque, Hermanos Vázquez Medina, contadores públicos. El número de teléfono de oficina es 33-3123-0063 y el correo electrónico es vasquez.com.mx. Y también en sus redes sociales, porque suben información que les puede ayudar a ir conociendo cómo se maneja todo este mundo de los impuestos, que yo en lo particular siempre creo que es importante conocer, informarte, para que así puedas estar en línea y evitar cualquier contrariedad. Y aunque tengas contador, siempre es bueno conocer tú también, porque luego está este chiste, ¿no?, de que se van a las Bahamas y hemos visto algunos casos, pero si tú ya más o menos conoces un poco, ya sabes cómo va la cosa y ya no te hacen, ¿no?, no te engañan. Y también puedes tener a unas buenas contadores, a gente que realmente sepa y que te pueda asesorar. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, César, por habernos acompañado. ¿Algo más que quieran decirle a nuestros radioescuchas en estos temas de los impuestos? Pues sí que los invitamos a que tengan todo al 100%, la firma electrónica que estén vigentes, su buzón que lo revisen siempre, que bajen su opinión del cumplimiento mensual, donde de verdad es como nuestra amiga de saber que todo está bien y nuestra tranquilidad no tiene precio. Entonces, cualquier cosa, estamos a sus órdenes y muchas gracias, Dulce, y bonito fin de semana. Gracias por la invitación, Dulce, y pues comentarle a tus radioescuchas que estamos a sus órdenes para cualquier tema de asesoría contable y fiscal. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos a zona de servicio. Quédense en la sintonía del 91.5 de FM. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Tenemos tres tipos de reportes. Los reportes de fallas a la red, que son los comunes. Cuando la señora sale, ve que la luminaria fuera de su casa no enciende. Y la reporta de manera normal o de manera cotidiana a los canales institucionales que tenemos nosotros para recibir reportes. La segunda cuestión de reportes es cuando son fallas por garantía. Es decir, que la luminaria es la que ya no funcione, que no sea un problema de la red, sino que la luminaria ya no funcione. En ese caso, nosotros traemos la luminaria para su atención y para hacer el cobro de garantía. Que por ahí también traemos una estrategia para que sea más rápida. Dado que el cobro de garantía, según la empresa a la que pertenezca la luminaria, pues puede tardar en su tiempo. Para eso la dependencia hace sustituciones para que los puntos no se queden apagados. Ahí en un gran esfuerzo que estuvimos haciendo esta administración para la compra de luminarias y tener esto aquí. Y no depender básicamente de las garantías. El tercer tipo de reportes que nosotros tenemos es lo que llamamos un reporte de daño. El reporte de daño básicamente es lo siguiente. Cuando hay un robo, cuando hay un percance catastrófico, como lo que mencionábamos anteriormente, el árbol que se cayó, el auto que chocó ya nos tumbó el poste y la luminaria. Y también cuando hay vandalismo, cuando personas de alguna manera nos dañan la red. No sé, que están tratando de robar cable, pero ya en este robo de cable nos dañaron también la luminaria. Que de alguna u otra manera hay personas y colonias en las que incluso nos apedrean o nos dañan las luminarias para poderlas hundir. Y entonces este es el otro tipo de reporte que nosotros tenemos. Cuando llegan los reportes a la dependencia, nosotros analizamos el reporte. Es decir, vemos cuál es la procedencia del reporte y según la procedencia del reporte, es el tiempo de respuesta que nosotros les damos. Básicamente, para reportes de fallas a la red de alumbrado público, somos muy rápidos. De hecho, hay una broma ya coloquial entre varias colonias de alumbrado. Esta administración está atendiendo más rápido que Carnes Garibaldi, porque la verdad es que tenemos un tiempo de respuesta muy bueno. Incluso podemos atender en tres, cuatro horas, máximo doce, perdón, doce a dieciocho horas, ¿no? No te preocupes. Pero nosotros, gracias. Monse, si quieres vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresando, hablamos de los otros tiempos de respuesta. Así tomamos un poquito de agua y nos relajamos. Y regresando, seguimos con este tema porque hay que mencionarle a nuestro público cuáles son los canales oficiales y cómo debe estar estructurado el reporte para que sea atendido mejor. Vamos a una pausa y regresamos. Bosque Urbano de Extra te invita a que nos ayudes a ahorrar agua. Solo te pedimos que al bañarte, mientras te jabonas, cierres la regadera y así ahorraremos en conjunto 40 millones de litros cada día. Tú ahorras, nosotros ahorramos, todos ganamos. Mantengamos nuestra zona metropolitana con agua. Bosque Urbano de Extra y Ficapex. Básicos para el hogar. En tu Super Farmacias Guadalajara. Higiénico Pétalo Rendimax con cuatro rollos a solo 22.90. Toda la línea Atena con 30% de ahorro. Compra en línea www.farmaciasguadalajara.com Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando, siempre contigo. Palco será sede del Festival de Ópera de Zapopan, con una magnífica puesta en escena, La Traviata, una de las obras musicales más famosas de Verdi e inspirada en la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias. La Traviata, obra en tres actos que narra la historia de amor prohibido entre Violeta y Alfredo. La Traviata en Palco, dos funciones, el próximo 19 de agosto a las 19.30 horas y el 20 de agosto a las 17 horas. Boletos en boletia.com y taquillas de palco. El Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterrodríguez.senado.gov.mx Senado de la República, 65ª Legislatura. ¿Ya te cayó el 20? Imbursa Optima, la tarjeta que te devuelve el 20% de los intereses que pagaste oportunamente. ¡Cámbiate ya! Imbursa, optimiza tu dinero. CAD promedio 37.7% sin IVA. Vigencia el 24 de noviembre de 2023. Consulta términos y condiciones en imbursa.com. Oye, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida? ¿Qué tal cuando fuiste al viaje de tus sueños? ¿Y si te lo hubieras perdido porque falló la batería de tu auto? El hubiera no existe. ¿LTH a domicilio? Sí. Adquiere tu batería y recibe un descuento al darnos la anterior. Pídela en línea o por teléfono. LTH a domicilio. Nuestro servicio oficial. ¿No sabes cuánto amas el off-road? Hasta que manejas la nueva Chevrolet Cheyenne ZR2. Perfecta combinación de poder y tecnología para dominar en todo terreno. Acelera esa emoción y llévate la condasa desde 11.98% más año de seguro gratis. Visita tu distribuidor Chevrolet más cercano o entra a chevrolet.com.mx para conocer información, términos y condiciones. Con Oxxo si llega el fin de reunión. Llévate Strongwood de 330 mililitros variedad de sabores, 3 por 67 pesos. Además, 4 por 3 en Seagram's Hard Seltzers variedad de sabores. Para todas tus reuniones, Oxxo. 45 años a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Valido el 16 de agosto. El abuso en el consumo de productos de alta, baja y graduación es nocivo para la salud. ¿Preparado para la lluvia? Los impermeabilizantes Impact situran. Sellan completamente para evitar el paso del agua y aislan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. Confía en el experto Impact. Seamos a zona de servicio, regresamos y seguimos platicando aquí, bueno, en zona de servicio, con Monserrat Rendón, jefa administrativa de la dirección de Alumbrado. Y estábamos hablando sobre los tiempos de respuesta, que son más rápidos que las carnes Garibaldi, Monse. Así es, así es, Dulce, te digo, es por aquí un chiste que se dice, pero en varias colonias, porque la verdad es que tenemos un tiempo de respuesta bastante bueno y nosotros también contamos con un centro de reportes que es atención al ciudadano. Es decir, una vez que aquí llega el reporte, nosotros lo revisamos, lo analizamos, vemos cuál es su procedencia y así poder determinar cuál es la atención que tenemos que dar. Validamos a través de la evidencia fotográfica, pero, aunado a esto, hacemos una validación final con el ciudadano. Es decir, no cerramos ningún reporte nosotros, ni damos por solucionado ningún reporte, sin antes hablar con el ciudadano ejecutor del mismo. Le hacemos una llamada telefónica aquí desde la dirección de Alumbrado Público, donde le preguntamos si fue atendido y si fue atendido satisfactoriamente su reporte. Para nosotros, ya con esa validación ciudadana, darlo por solucionado a nuestra plataforma. También cabe mencionar que les hacemos dos llamadas a los ciudadanos y después de dos llamadas no tenemos respuesta, pues sí procedemos a validar y a finalizar con evidencia fotográfica el reporte. Y es que también se pueden hacer los reportes en la plataforma, bueno, a través del WhatsApp, el WhatsApp, que yo he, sí, yo he hecho algunos reportes y la verdad que atienden y ahí te va diciendo, tu reporte ya fue turnado a la dirección de Alumbrado y te van dando seguimiento. Es otra opción, ¿verdad? Sí, mira, hay dos canales institucionales o dos canales oficiales para hacer tu reporte. Uno es el que tú mencionabas, a través de WhatsApp, por la aplicación WhatsApp, así como suena de Gua de Guadalajara y Zap de Zapopan, que es al número 33, 36, 10, 10, 10, o sea, triple 10. Y en este WhatsApp te tiene un chatbot que es una respuesta inteligente, es muy sencilla de utilizar y ellos mismos te van dando los pasos para que tú puedas realizar tu reporte y no haya ningún problema, te pasa de un filtro a otro para nosotros entender qué es lo que tú estás reportando. Ese es uno de los canales y el otro es el 070. Esta es una respuesta de operador, es una llamada ya con un call center que se tiene en el municipio, que también atiende 24 horas y entonces ellos a través de esta llamada te van igual filtrando tu reporte hasta que vemos con lo que realmente es lo que tú necesitas y para saber cuál es la problemática que tiene el ciudadano. Oye, Montse, y otra de las cosas que hay que aprender también nosotros como ciudadanos es armar bien el reporte porque a veces llaman y no saben los cruces de las calles. Bueno, ¿cuáles son los datos que harían que este reporte pues esté más completo y puedan ustedes atenderlo a la brevedad? Para nosotros es fundamental lo que tú dices. Primero que nada que nos digan cuál es la falla porque nos pueden decir tengo problemas con el alumbrado pero nosotros no sabemos si tu luminaria está apagada o si tu luminaria está prendida 24 horas, si tu luminaria ya no está porque se la robaron, si tu luminaria lo que pasa es que está a punto de caer y demás, ¿no? Entonces que nos digan principalmente cuál es el problema. Si tienes problemas con un registro, con un poste, con una luminaria, con algún cable que pertenezca a la dependencia, eso es más que nada por primera cuenta. Después es la ubicación. Fundamental para nosotros porque la red es bastante grande, tenemos ya alrededor de 105 mil luminaria en todo el municipio de Guadalajara. Entonces para nosotros localizarlas y dar exactamente con la que a ti te aqueja es muy importante que nos digas dónde está ubicada y que de preferencia frente a qué número de casa y entre qué calles. Eso para nosotros nos facilita muchísimo y que también puedas ponernos por ahí una referencia. Esto cuando haces tu reporte a través del 070 que tú le vas dictando al operador. Si lo haces mediante WhatsApp, les agradeceríamos muchísimo que nos pudieron enviar una fotografía porque ya con la fotografía nosotros vemos, bueno, la luminaria está afuera de la Casa Azul, a un lado de una primaria, en la esquina, y para nosotros es muchísimo más sencillo optar con la luminaria reportada. Eso sería principalmente los datos que a nosotros nos beneficiarían y nos darían más fácil la atención de esos reportes. También identificar cuáles corresponden a la red de alumbrado público y cuáles no. Pero pues eso ya es un poco más complicado. Nos pasa mucho que nos hacen reportes de postes dañados y pues básicamente dentro de la ciudad hay tres tipos de postes. Los postes de madera, los de concreto y los de aluminio. Los metálicos nos corresponden a nosotros. Los metálicos son de la dirección de alumbrado público. Los postes de concreto le pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad y los postes de madera son de la compañía telefónica Telmex. Entonces también identificar cómo estas diferencias para saber nosotros a quiénes debemos de hacer el reporte de nuestro problema. Sí, que muchas veces también aquí nos llegan reportes sobre que algunos postes están dañados o a punto de caer. Y así con esta referencia se le puede dar pues la dirección correcta al reporte y que se atienda adecuadamente. Y que también estén conscientes o bueno, yo así lo veo que en esta temporada de lluvias, después de una tormenta como la de ayer o la de anoche, pues llegan bastantes reportes. ¿Cuántos reportes les pudo haber llegado en estas noches? ¿Cómo trabajaron estos días que ya llovió bastante? Sí, mira, la verdad es que hemos tenido un decremento en el tema de los reportes y esto pues obviamente se debe a la reingeniería y a todo el tema de prevención que hemos estado dando, checar el tema de las fallas a profundidad para que no vuelva a suceder. Sin embargo, para las semanas o los meses que tenemos nosotros en temporal de lluvias que nosotros llamamos los meses de contingencia, pues ya nos incrementan los reportes. Nosotros normalmente recibimos 370 reportes semanales, pero para estos meses sí llegamos a recibir más de 550 reportes debido pues a las lluvias, la gente pues sale, ve que su luminaria está apagada y como comentabas hace rato, tenemos desde una sola luminaria hasta circuito, cuando ya todo un cuadrante se encuentra apagado porque de un solo daño nos puede apagar una serie de luminarias, ¿no? Pero básicamente es eso, tenemos un incremento no exagerado, pero sí considerable en cuanto a los reportes en todo este temporal de contingencia. Nos llega aquí un comentario de Claudia Coronado, dice que las lámparas de su casa o que están afuera de su domicilio a veces están prendidas y a veces apagadas. Cuando están apagadas hace el reporte y después queda como solucionado, pero que pasan dos, tres días y se vuelven a apagar. Dice que si tiene que hacer un reporte cada vez que se apague o si hay alguna forma de que se verifique por qué está esta inconsistencia. Ok, sí, mira, era para Claudia, ¿verdad? Claudia, te agradecería muchísimo que me vuelvas a hacer el reporte y a tu reporte le pongas ahí que es una reincidencia. De todas maneras, nosotros lo checamos con muchísimo gusto y como les digo, básicamente pues es meternos a fondo a la falla y saber por qué se está ocasionando, ¿no? Pero con muchísimo gusto lo atendemos. Si hay necesidad, ya una vez que tu reporte está solucionado, es decir, si no se te falla tu luminaria, nosotros vamos, lo atendemos y ya te informamos a ti que está solucionado, ya lo validamos contigo. Y si a la semana o dos semanas vuelve a fallar, sí es necesario para nosotros que nos lo informe para volver a ir y darle atención porque para uno ya quedó solucionado el tema, ¿no? Sin embargo, también nos metemos un poquito más a fondo y cuando vemos que son reportes ya constantes, es decir, repetitivos, perdón, que ya en más de una, dos, tres ocasiones nos han reportado la misma falla, si vamos, analizamos, ya desde un aspecto no tanto operativo sino técnico, ¿cuál podría ser el causal de esta falla concurrente? Pues perfecto, espero que estén tranquilas las lluvias para que todos estemos tranquilos y les recuerdo que pueden hacer el reporte en el 070 o en el WhatsApp, el 33 36 10 10 10 a través, pues, de WhatsApp. Ahí el chatbot es bastante amigable, te va diciendo paso a paso y cualquier persona puede hacerlo. La verdad es que es bastante sencillo y también darle seguimiento a nuestro reporte. Muchas gracias, Monse Rendón, jefa administrativa de la Dirección de Alumbrado Público, por tomarnos la llamada este día. Muchas gracias a ustedes, Dulce, y decirles a todos que Alumbrado Público está aquí para atenderlos. La información al momento, escúchala en Canal Continental de Noticias. Buenas tardes, a la una en punto, estas son las noticias. Debido al riesgo en el que viven un grupo de alrededor de seis personas en situación de calle, fueron retiradas de los asentamientos que habían hecho al borde de la Barranca de Huentitán, entre Periférico Oriente y la Avenida Betania, ya que es una zona peligrosa por los niveles altos que alcanzan las corrientes de agua en la zona. Así lo informó Salvador Castañeda, director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tonalá. Las invitamos a retirarse del lugar toda vez que están completamente en una zona de alto riesgo. Afortunadamente accedieron, estamos en coordinación, seguridad. Gracias.